Hola que tal amigos de Board Region 9, pues una grata sorpresa para nosotros, aunque no tanto para Chihuahua Rodríguez, que anda aquí en la Coliseo 10 de Octubre, siempre se trata de procurar venir a las peleas del Pinky Alejo, como lo viste el Pinky Alejo Chihuahua? Muy bien, muchos avances, muy bien y tenemos que verlo él y a otro niño igual. Bueno, al Pinky yo creo que ya es momento de empezarle dar un poquito más de presencia a lo que es fuera de Nuevo León y empezar a picar piedra para poder pelear un posible cinturón. Sí, 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 el Pinky ya está listo para jugar con esas mejores que esto, ya está listo para pelear. Bueno, ya entrando un poquito más en materia, pues Chihuahua lo recordarán, estuvo por ahí la fecha, Chihuahua, no la tengo por ahí, 21 de septiembre. 21 de septiembre estuvo enfrentando a un campeón mundial, como lo es el Chocolatito Román. Te pierde la pelea, te la detienen, te detienen la pelea, pero estabas haciendo una buena pelea considerando el récord, la diferencia de récords que había, ya los comentarios están de sobra. Por ahí se comenta que hiciste ver un poquito, no un poquito, hiciste ver mal al Chocolatito Román. Sí, así es, y esto, 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 esto para que le va a servir experiencia, para que no subestima a los rivales, ni la gente, ni, yo por eso nunca subestima a los rivales. Siempre salgo como si fuera, si fuera grande. La última, sí. ¿Qué crees que fue lo que te faltó, Chihuahua, para? Dejando a un lado esa decisión del referee un poquito, este, como le podríamos llamar, equivocada. Una decisión equivocada al momento de parar la pelea. ¿Qué crees que, dejando un poquito a un lado eso que crees que fue lo que te faltó en esa pelea? Pues, más empuje, más para adelante, porque, porque casi toda la pelea va a verseando y, más, más para adelante. Forzar un poquito más la pelea. Sí, Chihuahua, estuviste en cadena nacional, este, me imagino que se te abrieron muchas oportunidades. ¿Qué adelanto nos puede ayudar a Vol Reggio? Sí, sí, bueno, ya nos ofrecieron muy buenas oportunidades y, pero ahorita, ya, no más para hacer la última pelea del año, va a ser el 15 de noviembre. ¿Invita a toda la gente de Vol Reggio, Chihuahua? Pues, invito a que vayan a apoyarme el 15 de noviembre en la Arena Solidaridad. Ay, el 15 de noviembre, quién, 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 imagino que tú vas a hacer la estelar. Sí, voy a apoyar yo en la estelar, va a pelear, creo que el Dandy. El Dandy, eh, el Dandy Puente. Y Omar Rosales. Bueno, ahí, ahí tienen, este, para que vayan agendando, ese, sus fechas. Porque ya, y ya el año que viene, viene a empezar. Porque, créanme que este chavo, así como va, ya muy, este, difícilmente lo van a ver en Tierra Regios para que lo aprovechen y, pues, no se pierdan la función que va a tener en, en noviembre en la Arena Solidaridad. Bueno, Chihuahua, Chihuahua, algo que quieras agregar, saludos. No, pues, saludos para todos los Vol Regen Line que nos siguen, que siempre están ahí al pendiente de nosotros. Y, como no, a toda la gente que te estuvo apoyando ahí en la pelea, en redes sociales y todo ese show. Bueno, chavos, ahí tienen a, a el Chihuahua, Francisco Chihuahua Rodríguez para Vol Regen Line. ¡Gracias! ¡Gracias!